Es muy temprano, hay parejas que recién se acercan, hasta las 12 de la noche la gente ingresa. Así que sí, la verdad que recontentos porque hay un gran marco de gente, de público presente y bueno, la verdad que vienen con muy buenas energías de pasarla bien. Ya Maravillas está por largar, que es la primera orquesta en acompañarnos. Así que sí, felices y agradecidos por supuesto. Como podrás ver, tenemos el horno rotativo, las pizzas a full. De arriba nos mandan los choripanes. Bueno, también estamos haciendo papas fritas en la freidora y bueno, está saliendo todo lo dulce también, así que parejito va saliendo todo. Va a ser una linda noche. Va a ser una linda noche, sí, y sobre todo calor. Mucha gente a pesar de la noche, gracias a Dios, una noche calurosa, pero la gente se está rimando muy bien. La verdad que le hacía falta a la gente, extrañaba esto, todos nos preguntaban en la entrada que la verdad que extrañaban los bailes y bueno, acá estamos a full. ¿Se prepara todo? ¿Ya más o menos saben cómo manejarse? Sí, de temprano, ya vinimos a las 6 de la tarde a full, ya prendieron las cocinetas, prendieron el fuego, los choripanes, la verdad que todo, agradecido a toda la gente que un esfuerzo rentable. Hoy sorprendimos que a las 7 de la tarde vino gente, querían entrar, bueno, le dijimos que esperen un ratito porque la verdad que teníamos todo medio a las corridas terminando. Se sentaron afuera a tomar mate, la verdad que era novedoso, y cuando abrimos ingresaron. Mirá vos, qué bueno. La verdad que muy bueno. Y el tiempo acompaña de todas maneras, más allá de que acá en la cocina está caluroso, en el salón está lindo. Sí, prendimos los ventiladores, tenemos los portones abiertos, la verdad que, bueno, es una noche que es calurosa la verdad, pero bueno, muy para acompañar. Bien de verano. Bien de verano. En este caso acá se están realizando lo que es la parte de choripanes. Con buen ritmo, ¿no? Bastante. ¿Cuánto más o menos van haciendo? Lo que va saliendo y lo que va demandando la gente. ¿Se hace rápido? ¿Ya se tiene la práctica? Hace un poquito de calor, pero se aguanta, se aguanta. Es lindo, ¿no? Volver a estas cosas. Ya se estaba bastante esperando, así que tanto la gente como nosotros queríamos volver al ruedo y se pudo. Salón lleno, la verdad que la noche acompaña y la gente también. Salón lleno, la verdad que la gente como nosotros queríamos. Mi corazón, con los ojos y con la calma y mi alma de mi pasión. Y llenar el castillo y ver tanta gente con ganas de bailar, esperando el inicio del baile y después de todo lo que pasó de la pandemia de mucho tiempo. La verdad que es muy contento, ¿no? Maravilla convoca, los Bindel convocan, los Edelweiss convocan. Cada grupo tiene su gente, sus seguidores, tiene su estilo y me parece muy bien. Y bueno, hoy se ve reflejado el acompañamiento de la gente que se dio cita hoy. La verdad que es una noche espectacular. Y bueno, ya estamos prestos para alargar y muy contentos de poder alejar a la gente y sacarle una sonrisa y hacerle divertir después de tanto tiempo que no te venía haciendo, ¿no? La música que gusta a la gente y por supuesto algunos otros temitas también, ¿no? Sin duda que sí, nos veníamos preparando la pandemia. Gracias a Dios pudimos ensayar siempre en casa. Nos veníamos juntando ya para eso, previendo eso que alguna vez iba a cambiar. Cambió. Y hoy felizmente podemos presentar todo el repertorio que hemos hecho para la gente. Y gracias a Dios nos gusta lo que estamos presentando, ¿no? ¡Eso! ¡Venga, venga! No tengo trabajo, no tengo papel. Mi vida está cerca y la necesidad también. No tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo papel.